normalmente dicen que nunca se le puede ganar al anfitrión del mundial y nunca ha pasado hasta que llegamos los ecuatorianos y les cagamos la fiesta hoy llegamos a catar y marcas que impactan tenemos la inauguración de catar 2022 con los ecuatorianos metiéndole garras 2 a 0 a catar aquí en su país no sabemos dónde estamos no sabemos qué día es la camiseta y es parte de mi cuerpo pero llegamos porque llegamos el domingo a catar por culpa la tarjeta jaya perdimos la conexión en guayaquil tuvimos que ver ese rato otro vuelo y nos mandamos nueva york nueva york a arabia saudita hemos estado pues en arabia saudita y de aquí vamos a doha ya sabemos que es jaya jaya ha sido como dale mi jim pero en árabe luego de tres días de viaje estamos listos ya con la bandera la nueva piel de la selección cambiados de calzoncillo vamos a ver al ecuador ganando a catar estamos listos ya aquí en el hotel de la selección el jaya residencia están ya los buses listos para llevarnos al estadio bandera camiseta todo la emoción que se vive previo al partido es increíble estamos aquí igual esperando que salga la selección darles el último dale mi jim y pucha estamos ante uno de los partidos más importantes de nuestra historia dos partidos trascendentales el que se inaugura y el que cierra y ecuador está en que inaugura vamos a ver cómo nos va llegando ya el estadio si ven es una obra de arte esta movida se ve garísima llegando acá hay la bola de gente pero estamos en medio del desierto ecuador colapsando catar vamos de ahí todos aquí aquí ya medios internacionales preparando la movida parece como la carpa de los hermanos fuentes gas cap pero ven quien en la bola de gente ahí viniendo y uno de los auspiciantes del mundial algunos este capítulo tenemos que hacer un agradecimiento especial a juanjo espinoza de payphone a juan carlos crespo de acende al economista león de coliñal y al santi castro de bogate a la larga la producción de venirse a hacer todo esto estar hablando huevadas en catar no es fácil pero es gracias a los auspiciantes que han dicho dale mi hin aquí está esto y pruébales a los ecuatorianos de que somos capaces de cosas grandes estamos caminando ya gay 3 acorde a nuestra entrada vamos a ver por dónde es esta cosa si ven adentro es una locura parece un centro comercial uno entra aquí a la gay 3 y es como una carpa adentro y es que vamos a meternos ahora al estadio estamos gay 3 vamos a ver cómo es esta movida entramos ya y es como aquí si aparece estadio vamos a ver qué nomás hay y llegamos esto está increíble hay más blancos que amarillos pero vamos a poner con el grito esto parejo esto ya está casi lleno está locazo estamos así de cerca de la cancha empieza la inauguración esta parte de la inauguración es un típico que nos está haciendo matar como quieren jugar en el mundial ahí ven dos viguines que van a darse puñetes lo cazas estas cabezas ahí está la de ecuador ahí habla el jeque en el que no no ah ah no de lobo de cantar increíble sí pues y está toda la linchada ecuatoriana y no flogos de la hora regada de cancha alistando todo para partir hasta que empiece esto vamos a ver si compramos algo de comer no sé si es que den encebollado bolón o guata o como les sabe cuenca guata con chivo y lengua dentro de los regalos nos dan a todos esta fundita no sé que haya vamos a averiguar y ahí salió la bandera ecuadoriana ahí sale el propio alvaro dice ahí no sé si está el presidente borrero o el presidente de la fifa con una buena cocola pero ya llegó ecuador vamos de ecuador en el mundial de casas más Patria mil veces, su patria, más que solo contemplamos los sí. ¡Alecú! Ahora el himno de Qatar. Por temas de propiedad intelectual no se puede firmar el partido, pero vamos, Ecuador. ¡Vamos a ganar 5-0 hoy día! ¡Vamos, Ecuador! ¡Queremos cerveza! ¡Queremos cerveza! No hay como pegarse una cerveza, hay como cerveza sin alcohol. Ojalá ya para cuando el Mundial sea en Ecuador, legalicen con Xumir. La barra de Qatar de allá grita otra cosa como ¡Otro gol! ¡Y los ecuatorianos ¡Otro gol! Los dos mejores gritos en el estadio es ¡Queremos cerveza! ¡Y apaguen el aire! Un dato curioso es que esto está más frío que el primer refugio del Chimborazo. Y es porque hay estas pavadas. Y aquí sale aire, acondicionado. Ese es un gran problema, por eso gritan que apaguen el aire. Medio tiempo, Ecuador 2-0. Me compré, no sé qué será, pero me moría de hambre. Nos hemos almorzado dos días. Pero, hijo de puta, esto está de locos. Este es mi almuerzo. Creo que es empanada chilena. Saluda a todos nuestros amigos de Chile. Pucha, fue un lío mover toda la gente en Cuenca y en Ecuador para poder estar ahora en Qatar. Tengo que agradecer particularmente a los amigos de Cacpeco, la cooperativa de ahorro y crédito de Cotopaxi, que, escucha, pudimos coordinar una nueva fecha para ir a mostrar su triple impacto. Y gracias también a la gente del Spotch, que tenemos una charla en vivo, que vamos a hacer ahora digitalmente. Aquí voy a, con la camiseta del Ecuador, mandar mucho flow. Pero bueno, es lo bueno de poder organizarse ahora en la vida. Vamos, segundo tiempo, 5-0 el jugador, 5-0. Ender, 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 Ender. Y ahí paran, por eso no van a ganar el Mundial. Les falta flow a estos mijines. Yo estoy yendo al baño, pero se ve ya la gente de Qatar está cabreada. Ya se están yendo a la casita. Faltan 10 minutos, otros dos goles. Bueno, aprovecho el review de los baños, está limpiecito todo esto. Like para los mijines. Fui al baño, siguen saliendo los de Qatar. Los ecuatorianos estamos ganando y gritando, esperando otro gol. Cosa chévere, tienen esta parte para gente con habilidades especiales. Miren lo hermoso que se ve el estadio. El frío está heavy. Ahí va un córner de platita. Esta me está cagando. TikTok, miren mi YouTube. Pero si ven platita, hay todos mis normados de amarillo. Vean la gente de Qatar cómo se ha ido. Todos los puntos rojos ya son espacios vacíos. Como que me valió paloma. Dato interesante. Ahora son cinco cambios por partido. No lo sabía. Ahí está Kevin de Limba Gura, Serie B, para el mundo. Está ya a minuto 93. Creo que bajo las expectativas de 5-0 a 4-0. Vamos a ver cómo termina esto. Terminó solo 2-0, pero le dimos pan para su casa a Qatar. Vean la alegría de la gente. Ahí está la esposa promedad y su familia. ¡Gracias, mis negritos bellos! ¡Que vive el Ecuador! Vean esa belleza. Ecuador ganó. Nunca había perdido la fichión del mundial. Hasta que se toparon con Ecuador. Ecuador, Ecuador. Creo que están yendo a soltear una salchipapa. ¡Ender, grande, Ender! ¡Gracias! Vean esa belleza con la familia. Aquí mi videógrafo, Alfredo Vásquez, siendo entrevistado por la televisión de Senegal. El lugar donde podemos rêver con el fútbol. Qatar es maravilloso. Vamos a ver cuatro marcas por día. Creo que se está inventando ese idioma. Recomendación a quienes ven este video y van a otro partido del mundial. ¡Lleven chompa! ¡Está helada esta huevada! ¡Más que cañar! ¡Está mi gina! ¿Ya ven? Ya yo encantado. ¡R! 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 ¡Ya se vete! ¡Se vete! ¡Se vete! ¿Y cuántos programas ya sales vos? ¿Sales más que el Villalta y el Santiago Peralta? Más que el Nico Muñoz. Ya mismo. ¡Ahorita sería la tercera! La tercera. Pueden ver en el del Deportivo Cuenca y en el de Interparroquial. El Chaulafán. Chaulafán. ¿Cómo viviste este 2 a 0 rompiéndoles aquí a los catarenses? La piel de gallina con el himno creo que fue espectacular. En verdad es vivir aquí esta experiencia lo máximo, lo máximo y más con ese 2 a 0. Sí. Increíble. ¡Cuídate Holanda! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Ecuatro, diez! ¡Sí, se pudo! ¡Gracias! Lucas, le podrá ver ese hijo de Mr. Guzmer, pero no eres el hábil para el fútbol vos. Yo soy crack. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo viste esos dos goles, amigo? En el penal lo grité como bestia, me quedé sin vos y el segundo me quedé más sin vos. Bueno, estamos levantando firmas para que el embajador Pascual del Chopo nos abra la embajada y nos salga unos bestias ahí en la embajada. Y que se arme la chupa. Se arme la chupa. Ahí es legal. Y la próxima, que te digan, no, ecuatoriano, país chiquito, no hay cómo hacer nada. Muestranles este video y demostremos con orgullo lo grande que es ser ecuatoriano. Hoy rompimos la historia. Así como lo rompió Jefferson, como lo rompió Carapaz, como lo rompió la Neisy. Si quieren ver más cosas bonitas del Ecuador, aquí les dejamos otros videos. Porque si nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y este país sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. ¡Vamos, Ecuador! ¡Arrancho, Ecuador, arrancho!